Cristiano Ronaldo ha inaugurado hoy en Madrid la primera clínica del grupo Insparia, especializado en trasplantes capilares, un proyecto con el que Cristiano se siente muy identificado. Como toda una vida, hay oportunidades, son proyectos que me identifico plenamente, es un área de salud que me identifico también, así que tenía todos los ingredientes para poder abrirla y obviamente con mi parcero también, que es una persona que me asocié muy bien, me ha gustado mucho, es una persona que también tiene una visión global, así que contento por ser parcerio con él. Cristiano se ha mostrado además muy ilusionado con esta nueva aventura empresarial. Es la primera vez, espero que las cosas puedan salir bien y que podamos obviamente ayudar a la gente que tiene este pequeño problema capilar, así que estoy muy contento. Al acto ha acudido Georgina Rodríguez, que ha posado junto al futbolista y su hijo Cristiano Ronaldo Jr.